Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputada Secretaria, sirve a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días. Reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Orden del día. Punto número uno. Pase de lista de asistencia. Punto número dos. Instalación de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Punto tres. Reanudación del análisis, estudio y discusión del informe de los resultados de la cuenta pública de Hidroponia Maya S.A. de C.B. para el ejercicio fiscal 2015. Punto cuatro. Intervención de los ciudadanos diputados. Punto cinco. Clausura. Es cuanto, Diputado Presidente. Diputada Secretaria, sirve a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cinco diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Gracias, Diputada. Habiendo quórums, está la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 10 de la mañana con ocho minutos del día 20... ¿Qué estamos hoy? ¿26? 29. 29. 30. 30 de mayo del 2017. Perdón, perdón. ¿No? 30. Compañeros diputados y compañera diputada, se encuentran con nosotros, personal de la Auditoría Superior del Estado, está el contador Manuel Palacio Serrera. Bienvenido, viene acompañado del contador Francisco Javier Rosales, director de Fiscalización de la Administración Central, quienes vienen hoy a exponernos precisamente el informe de resultados de la cuenta de Hidroponia Maya. Por lo cual, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la reanudación del análisis, estudio y discusión del informe de resultados de la cuenta pública de Hidroponia Maya SADCB para el ejercicio fiscal 2015. Muy bien, en ese sentido, compañeros diputados, también se encuentra el diputado José Luis González y el diputado Juan Ortiz, que nos están acompañando, la diputada Laura Beristáin, que también se encuentran presentes en esta reunión de los integrantes. También ustedes están bienvenidos. Bueno, pues, empezaremos por darle la palabra al contador Palacios para que nos pudieran exponer el informe de resultados que han realizado sobre Hidroponia Maya, que como es de conocimiento público, se encuentra ya en proceso de liquidación. Y entonces, en este momento, pues, le damos la palabra. Bienvenidos, buenos días. Gracias, diputado. Buenos días, diputados. Gracias, diputados. Tenemos en pantalla el estado de actividades que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el cual refleja que la empresa Hidroponia Maya SADCB, durante este ejercicio, tiene ingresos por 24 millones 5 mil 516.22 pesos y egresos por 204 millones 523 mil 98.73 pesos. presentando un desahorro del ejercicio de 180 millones 517 mil 582.51 pesos. Es importante señalar, diputados, que básicamente este déficit se debe a términos contables, derivado de que al cierre de esta entidad se presenta una depreciación acumulada de 158 millones 668 mil 475.55 pesos. Derivado de lo anterior, se emitió el siguiente dictamen. Hemos concluido la revisión del estado de situación financiera el 31 de diciembre de 2015 y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la entidad Hidroponia Maya SADCB. El examen se realizó con base en normas y procedimientos de auditoría gubernamental, incluyendo pruebas de registro de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios. En nuestra opinión, con fundamento en la evaluación que se practicó y que incluye el cumplimiento de las disposiciones estatales vigentes, los estados financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la entidad Hidroponia Maya SADCB comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado. presentan en forma razonable la situación financiera, así como los ingresos por 24 millones 5 mil 516.22 pesos y los ingresos por 204 millones 523 mil 98.73 pesos derivados de la gestión financiera de la entidad Hidroponia Maya SADCB durante el ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y las normas de auditoría y las normas de información financiera aplicadas consistentemente durante el periodo revisado. es importante señalarles, diputados, que derivado de la propia auditoría que realizamos, pudimos corroborar que la empresa Hidroponia Maya SADCB en el 2015 entró en un proceso, como les señalaba, de liquidación y a su vez, donde estaban las instalaciones de la entidad Hidroponia Maya SADCB que estaba conformada por un terreno de 100 hectáreas, este terreno se subdividió en cuatro partes y este terreno fue, dos de estas partes, uno fue trasladado al Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Misión Pública del Estado y el otro también al propio gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual tiene implementado el Programa de Desarrollo de la Provodaduría para el Mercado Turístico de la Península de Yucatán, la cual en este momento sabemos que está en proyecto. Las otras dos partes, donde estaba el casco, por llamarle así, de la empresa, fue vendido en este terreno de 46.8 hectáreas, fue vendido en 62 millones de pesos, esta venta se formaliza en el 11 de febrero del 2015, pero se protocoliza al 11 de febrero del 2016 a la empresa Chad Agricultura SADCB por un valor de 62 millones de pesos. El otro terreno, que también lo compra la misma empresa, Chad Agricultura SADCB, lo compra en 19 millones 440 mil pesos, haciendo un total de venta de 81 millones 440 mil pesos, los cuales, estos 19.4 millones de pesos, ingresan a las cuentas de Hidroponia Maya SADCB y sirven básicamente para cubrir créditos puente que les había otorgado el Gobierno del Estado en su momento y también para cubrir los últimos adeudos que tenía la empresa con trabajadores de ella misma, que tenían sus propias demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Al cierre del 2015, por información que pudimos obtener, solamente existían en ese momento dos demandas de trabajadores, la totalidad prácticamente había sido liquidada, dos demandas de trabajadores ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y estas demandas, hasta donde sabemos, todavía siguen en proceso, según la información que nos ha presentado el despacho liquidador de esta entidad. Estos son los números que refleja esta entidad al cierre del 2015 y comentarles que al menos la protocolización que ya tuvimos oportunidad de verificar ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio por la venta de 62 millones de pesos, es una operación que se da el 11 de febrero del 2016. Muy bien, gracias el contador Palacios. Abríamos, bienvenida también diputada Leslie Hendricks. Abriríamos la ronda de participaciones para las observaciones y preguntas que quisiéramos hacerle al personal de la auditoría. ¿Dónde está la mano? Diputado Celaya, tiene usted el uso de la voz. Antes que nada, buenos días y bienvenidos a todos quienes nos están acompañando en la auditoría, diputadas y diputados que también están acompañándonos, al igual que el personal y medios de comunicación. Yo creo que el día de hoy, pues al final de cuentas, las dudas que teníamos respecto al tema de los predios, que creo que fue una de las partes fundamentales en cuanto a que nos llamó la atención del primer informe que tuvimos nosotros a la mano, pues era que evidentemente lo que nos habían reflejado o lo que nos habían comentado en una anterior exposición, era de la venta del inmueble, de uno de los inmuebles alrededor de 19 millones de pesos. Recuerdo que en esa propia reunión, el diputado José Esquivel, un servidor, hicimos la observación de que si era el inmueble donde se encontraban las naves y toda la infraestructura en hidroponía, que evidentemente nos saltaba muchísimo de que la cantidad, pues era una cantidad, creo yo que fuera de lógica y que el día de hoy, por la información que quizás se está teniendo respecto al 2016, pues estamos hablando de que hubo, se concretó la venta o la protocolización, se hizo ya fecha 2016 y ahí ya es por una cantidad de 62 millones de pesos y aparte existió otra venta de otro terreno en 19 millones de pesos, es decir, toda la desincorporación que se tenía respecto a la inversión de hidroponía, se vendió en alrededor de 81 millones de pesos a la empresa que actualmente, pues es la propietaria de lo que es el líquido, por así decirlo, de hidroponía y que vendió el gobierno del estado vía esta situación. Creo que en esa parte, al menos en lo particular, pues ya es un poco más consistente el poder hablar, digo independientemente de eso, nos había comentado auditor que lo que se maneja en cuanto al presupuesto o lo que se había tenido por parte de peritajes valuadores, era de alrededor de 25 millones de pesos, que con eso hidroponía salda algunas deudas que tenía con gobierno del estado y que gobierno del estado posteriormente hace la venta de este inmueble en 62 millones de pesos, es decir, todavía existe una ganancia respecto de lo que recibió por parte de hidroponía. Insisto, yo creo que en esa parte, cuando menos en lo particular, pues evidentemente encuentro ahí que se pudo realizar una investigación un poco más a fondo y que con base en ello, pues las cantidades que habíamos tenido como primer conocimiento, pues evidentemente ahorita en la actualización de ellas, pues ya son números más reales de lo que fue la venta y que con base en ello, pues sí se encuentra quizás dentro de la realidad el costo en el que fue vendido. Aquí lo que me preocupa es de que en este periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, en donde tiene un total de ingresos aproximados de 24 millones de pesos, tiene un déficit por los gastos que se realizaron de 180 millones de pesos y en este sentido haría yo la pregunta, de estos 180 millones de pesos, estamos hablando primero de recursos públicos del Estado que se erogaron en esta empresa, con base en que se erogaron estos 180 millones de pesos y por qué el funcionario público que era el responsable de este complejo, de esta erogación del recurso, no tomó acciones respecto a no seguir erogando esos 180 millones de pesos. Y lo digo tal cual, porque creo que esos 180 millones de pesos, precisamente en ese periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, hubieran sido, la verdad es que hubieran sido una… si se hubiera realizado esa inversión en el sector salud o en algún otro sector, o es más, invertirle al campo de Quintana Roo 180 millones de pesos, en lugar a una empresa que ya estaba quebrada y que presentaba ya déficit en cuanto a lo que era su ejecución y su llevar a cabo, por qué el servidor público que estaba al frente de ella, pues no declaró en quiebra a la propia empresa para no seguir presentando pues mayores gastos y que eso generara pérdidas millonarias del erario público. Y pues básicamente esa sería mi pregunta, señor auditor. Gracias diputado, contador de un celoso de la voz. Gracias diputado. Mire, realmente erogación líquida como tal, en términos financieros no existió, eso son prácticamente términos numéricos contables. Si hay una depreciación, afortunadamente la diputada Angulo es contadora, sabemos que por ley todas las entidades tienen que depreciar y a su vez también revalorar su propio patrimonio. En esta situación encontramos que son básicamente términos numéricos, 158.6 millones de pesos en términos contables de depreciación, que naturalmente impactan en el déficit, pero físicamente no hay una erogación como tal. Salida de dinero de parte del gobierno o de la empresa no la hubo, son básicamente numéricos. El otro apartado de otros gastos, pues son básicamente también erogaciones que se dan por la propia liquidación que hay de los trabajadores. Ustedes recordarán, los trabajadores en su momento, cuando la empresa prácticamente cae en quiebra, existían alrededor de 98 trabajadores que en su momento la empresa los tuvo que mantener como tal, porque para empezar estaban sindicalizados y también eran parte de la plantilla normal de la empresa. De esos 98 trabajadores, les comentaba hace un momento que en 96 prácticamente sí aceptan la liquidación, dos no la aceptaron y son los dos litigios que hay ante la Junta de Concelección de Arbitraje. Esa es la realidad financiera en cuanto a la empresa, pero erogación líquida financiera no la hubo. Muy bien. Tiene el uso de la voz la diputada, me han pedido el uso de la voz la diputada Gabriela Angulo y el diputado José Esquivel y se apunta también un servidor. Adelante diputada. Sí, buenos días. Tengo una pregunta contada, ¿a cuánto asciende la demanda en monto? La demanda de estas dos personas que todavía no son… Las demandas laborales. Ajá, las dos demandas laborales que todavía están pendientes. Sí, mire, aquí comentarle de que en su momento la empresa decidió liquidar prácticamente a los 98 trabajadores. Ajá. De estos 98 trabajadores, solamente dos fueron los que no aceptaron su liquidación. El monto de cada uno, uno es por 717 mil pesos y el segundo es por 789 mil pesos. Alrededor de un millón 400, no, un millón 500 mil pesos. Hablamos también de que se dividió el predio en cuatro terrenos, de los cuales dos se venden, los otros dos todavía están a nombre de la empresa. A nombre del gobierno del Estado. Del gobierno del Estado. Ya son parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado. Uno de ellos está incluso ya cedido a la Secretaría de Desarrollo Económico y en la cual ya se tiene un proyecto denominado Desarrollo para la Proveeduría para el Mercado Turístico de la Península de Yucatán, que será manejado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Estado. ¿Y el otro? El otro todavía está como parte del gobierno del Estado a través del Instituto de Patrimonio Inmobiliario. Ok. ¿Está? ¿Nas cuánto? Gracias. Diputado José Esquivel, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias, presidente. Pues bueno, más que cuestionar lo que ustedes nos están diciendo, yo quería hacer algunos comentarios por los que nos ven en redes sociales y escuchan y ven esas transmisiones en vivo. Es una pena realmente ver crecer una empresa como Hidroponia Maya y yo fui una de las que la vio crecer cuando realmente eran puras piedras, no había nada en esas hectáreas. Y así fue creciendo con una gran ilusión del gobierno del gobernador Hendrix Díaz en aquel entonces, me acuerdo, que generaba una esperanza de desarrollo económico en la zona centro del Estado de Quintana Roo como la inversión más importante para el campo en la historia de todo nuestro Estado. Y se logra inaugurar primero con una idea de que los inversionistas eran españoles, con una tecnología holandesa que es la mejor del mundo y que íbamos a lograr grandes ingresos y que íbamos a tener un desarrollo económico en la zona muy, muy, muy notado. Y efectivamente así era, ¿no? Empezaron de repente a llegar muchos extranjeros, españoles, holandeses sobre todo, que pagaban rentas de 10, 15 mil pesos en las casas. Que pues si eso no se hubiera dado, no hubieran pagado antes ni 500 pesos por renta al mes, ¿no? Y inclusive consumían en los restaurantes vinos, que pues antes no se compraban en los negocios. Se generó un movimiento económico alrededor de eso, que empezó a verse como algo que parecía ser algo permanente y que por fin se iba a dar algo en Carrillo Puerto que valiera la pena. Eso como idea principal del gobernador Hendrix, me acuerdo bien, funcionó hasta que él fue gobernador. Después viene como que el declive de hidroponía maya, ¿no? Pues resulta que no eran españoles, resulta que no eran holandeses, resulta que era del gobierno y en vez de que el director fuera un español muy reconocido, Caramolino, me acuerdo su apellido, pues ya luego mandaron a un funcionario del gobierno que construyó, terminó de construir hidroponía y que en Yucatán construyó uno igual con los mismos materiales que venían de diferentes partes del mundo, pues resulta que en Yucatán construyó otro exactamente igual, nada más que ya era de él, pues entonces lo corrieron y pusieron a otro y así sucesivamente, ¿no? Y pasó hasta que cayó y pasó lo que estamos viendo ahorita. Y a mí me tocó ver cuántos millones de dólares se invirtieron en donde precisamente Fox estuvo, ya no me acuerdo si con el gobernador Hendrix, seguramente sí, fue cuando inauguraron y fue el apogeo, ¿no? Y después el gobernador siguiente quiso hacer algo similar y salieron los camiones exportadores del producto, pero uno estaba lleno y creo que 19 estaban vacíos. Entonces a fin de cuentas no se concreta nada, no se hace nada y ahorita estamos viendo el tema en donde pues yo pensé que algo iba a aparecer, algo se iba a ver de lo que a fin de cuentas parecía algo muy importante para nuestra zona y resulta que todo está bien hecho y que los predios se vendieron a mayor valor de lo que dice el valor catastral, pues obvio que en Carrillo Puerto nada de eso está bien regulado, valen pesos y le ponen 10, 12, 19 millones que ahora son 60, bueno la idea que hidroponía maya ya no existe, ahora lo tiene Chada Farms que es una empresa de Chapur Dajer en donde estuvo de intermediario el secretario de Hacienda que salió este muchacho, ¿cómo se llama? Juan Pablo Guillermo de Molina, entonces yo dije algo debe aparecer y bueno, resulta que todo está bien. Hoy, 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 hoy en día en este momento hay 500 empleados despedidos en Hidroponia, perdón, en lo que es Hidroponia que hoy es Chada Farms y que vale la pena comentarlo porque hay gente que nos está observando desde la mañana que estamos con el tema indígena, aprobando un instituto que parece que urge mucho a no sé quién, pero la gente nos observa y nos ve y nos cuestiona. Bueno, pues ahorita hay 400 empleados despedidos en Chada Farms que ganan 500 pesos a la semana, 600 pesos a la semana, el que más gana, gana 700 pesos a la semana, son empleados que son de comunidades, les quieren quitar el transporte para que vayan en bicicleta, pues obvio lo que quieren hacer es que renuncien, no los quieren liquidar y ese tema de Chada Farms sigue siendo algo similar a lo que fue Hidroponia y pues parece que se vuelve a venir abajo toda esa transacción, que lo que hay que averiguar a fin de cuentas y dijimos que vamos a probar porque en la reunión previa que tuvimos no hay nada que seguir buscándole, lo vamos a probar, va a pasar, pero también hay que averiguar dónde están los millones de pesos en lo que se compró o se vendió, es el destino de ese dinero, ¿es correcto? Entonces no porque votemos ahorita, eso se va a quedar ahí, tenemos que seguir investigando, ¿no? Entonces, pues más bien para las redes sociales lo que comento, porque aquí a fin de cuentas vamos a votar este punto en este momento, no tenemos más tiempo, ¿sí? Eso es lo que apremia, pero dejarlo como algo que ha sucedido en Quintana Roo, nuevamente en Carrillo Puerto, el centro de nuestro estado y que pareciera que lo que nuevamente era una ilusión de que se volvía a echar a andar con esta venta culminada y concluida, pues está viniendo abajo con todo el despido de los trabajadores. A lo mejor hay algo más ahí a fondo que habría que buscar, porque yo creo que a fin de cuentas esos dineros ni siquiera son de los que dicen que pagaron, es un mismo rollo que se maquilló tan bien y no lo podemos descubrir. Esa es mi observación. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la voz del diputado Juan Ortiz. Sí, este, muy buenas tardes. Solamente quiero decirles que los invernaderos, ¿sí? Es la mejor siembra que puede haber, porque se cosecha más del 95% que afuera, por tantas plagas. Afuera vienes cosechando entre el 70, 75%, por tanta, repito, por... Por lo interperie. Por lo interperie y plagas que se hacen, este, ahora sí, este, resistentes a los fungicidas. Yo tuve cursos de capacitación en Indiana, Indianápolis, este, en invernadero de plántulas hortícolas. Y ahí, este, de eso, de eso se la viven los grandes rancheros. Y aquí no van a venir a decir, ¿sí? ¿Qué es lo que produce un invernadero? Bueno, ahorita tenemos 80 invernaderos en reparación que estuvieron abandonados. Ya se, ya se están forrando de, de sus nailos, ¿sí? Y no puede ser que, que digan que se van a la quiebra. Pero esto, se van a la quiebra porque se pelean el botín, los funcionarios públicos. Últimamente estuvo en manos de Mendicuti, ¿sí? A mí no me da miedo, este, decírselo hasta en su cara. Él fue el que vino a matar, ¿sí? La esperanza de los compañeros, este, campesinos de Carrillo, que era, aunque ganaban poco, porque ellos vienen a tirar, a explotar, a ganar, no vienen a ayudar. Entonces, que no vengan a decir que no, que no les dejaba dinero, porque ustedes mismos se dan cuenta cómo se mandaba distintos tipos de variedades de chile habanero, bien vendidos al extranjero. se exportaba en toneladas y era el chile habanero de mejor calidad y bien comprado en el mercado de estadounidenses y en otros países, como también, este, tuvo bonito auge el pepino verde. en Estados Unidos es muy consumido, entonces, este, veíamos la, la alta productividad, porque un invernadero te da el 95, el 100%, porque está libre de plagas. y yo solamente sí les puedo decir, si, si a Zagarpa, que los va a volver a, a reiniciar, si no fuera negocio, no se estuvieran, este, reconstruyendo los que están en el abandono, ya hay 80 invernaderos, este, recuperados y en eso estamos trabajando y se le puede dar, por qué no, un, un empleo digno, pero que no caiga en manos. de nuestros funcionarios, si, que se trabaje, que se trabaje como lo debe de trabajar el campesino, el campesino tiene más experiencia que, ahora sí, que cualquier persona, porque ellos de eso viven y ellos saben ya atender con los pequeños cursos que se les dieron con dichos invernaderos, ellos, al fin de cuentas, eran los que ellos producían, no el patrón, así que, pues con eso, con esto, este, culmino. Gracias. Gracias, diputado Juan Ortiz, también le pido aquí a la diputada secretaria hacer uso de la voz para tocar el tema. Miren, yo pensaría diciendo, primero que, por supuesto, el tema de hidroponio amaya es un tema de alto impacto social por lo que su momento representó, como ya hizo ahorita el recuento del diputado José Esquivel para desarrollar la agricultura a través de los invernaderos en la zona maya, que finalmente fue mal administrado y que eso llevó a su quiebra. Pero en lo que respecta a los trabajos de la Comisión de Hacienda, nuestra labor es revisar, investigar y revisar los informes de resultados que nos presenta la auditoría para ver si son correctos o no. Lo cual quiere decir, y para la gente que nos sigue en redes, es que el Congreso no aprueba cuentas públicas, aprueba informes de resultados de lo que la auditoría hace con respecto a las cuentas públicas de los entes fiscalizables. La ley dice cuentas públicas, pero realmente aprobamos informes de resultados y que los informes de resultados no implica decir que se administró bien el recurso de determinado ente, sino que estamos aprobando el trabajo que la auditoría hace con respecto a esa entidad fiscalizable. La última ocasión aprobamos cuatro informes de resultados en los cuales hay irregularidades y en los cuales la auditoría se encuentra ya en un proceso resarcitorio con exfuncionarios de sus entes. No estamos diciendo que esas cuentas públicas estén bien, estamos diciendo que la auditoría está haciendo su trabajo, que hizo su revisión de la cuenta, que emitió su prueba de observaciones que fueron solventados y que de solventación la auditoría determina si todo está al 100% o si en su caso hay que iniciar algún proceso resarcitorio con los funcionarios que se encontraban al frente. Así fue como aprobamos la vez anterior cuatro cuentas públicas. en el caso de Hidroponia efectivamente ya lo dice también el diputado Zelaya por todo este ambiente que hay alrededor de esta empresa y el impacto social que tuvo la quiebra de esta empresa decidimos no aprobarla en el paquete anterior se pidió hacer una revisión de todo lo que se había hecho sustituimos reuniones de trabajo con la auditoría que no son probablemente sesiones pero sí les pedimos que revisaran a fondo y aclararan dudas que teníamos de esas dudas pues hoy con lo que nos presentan primero queda claro que no se vendió el terreno en un precio por abajo del valor comercial es más si sumamos los 62 millones de uno de los predios más los 19 millones de otro predio más los 10 millones de un predio más los 2.5 millones de otro predio estaríamos hablando que el valor comercial de los terrenos de Hidroponia Maya es alrededor de los 95 millones de pesos lo segundo que quiero comentar es que estamos aprobando la cuenta pública de 2015 es correcto que fue los pendientes que nos dejó la legislatura pasada todavía en septiembre a partir de septiembre tendremos que revisar nuevamente cómo va este proceso de liquidación para aprobar las cuentas públicas de Hidroponia Maya 2016 y al respecto si para entonces para septiembre de este año que estemos revisando las cuentas 2016 hubiera elementos que los ciudadanos pudieran aportar al respecto de este proceso de liquidación evidentemente esta comisión tendría que investigar y revisar pero lo que hoy nos toca dictaminar es lo que se refiere al ejercicio 2015 que fue lo que ya se comentó con la venta de los terrenos lo que hoy está ocurriendo en Carrillo con esta empresa ya no es un tema de incumbencia del gobierno del estado ya es un tema particular por supuesto también varios trabajadores afectados nos han pedido si el congreso puede intervenir yo les he dicho bueno si quieren venir al congreso los recibimos con mucho gusto buscamos dar la asesoría legal como muchos grupos que vienen pero ya es un tema en el cual no es un tema en el que tenga alguna participación en el estado como tal ya es un tema laboral de un grupo de trabajadores que sienten afectados sus derechos con una empresa que adquirió parte de las instalaciones ya es un conflicto entre particulares que tendrá que dirimir en su momento la junta de concesión arbitraje o la procuraduría del trabajador en ese sentido pues podemos ayudarlos podemos asesorarlos pero no podemos llamar a comparecer a este congreso a los dueños de esta empresa pues ser bienvenidos entonces pues me parece que cuando menos para un servidor con esta explicación que nos dieron y con el trabajo que tuvimos pues tenemos claro que hasta este momento los cuatro predios en los que se dividió el terreno original de Iroponia Maya no fueron malbaratados ni fueron vendidos por un valor inferior a su valor comercial porque una cosa es el valor catastral pero aquí lo importante es el valor comercial entonces el predio que tiene un valor comercial de 25 millones el gobierno del estado lo tomó a cuenta de deudas que tenía Iroponia Maya y lo vendió un particular por 62 millones eso te habla de que lo vendió a un buen precio y eso le generó un ingreso al gobierno del estado la revisión de qué pasó con ese dinero ya lo achicaremos en las cuentas públicas que revisaremos a partir de septiembre con la entidad donde donde haya radicado ese dinero y cómo lo habrá ejercido pero ya no es motivo de discusión en lo que se refiere a Iroponia ya será seguramente con Cefiplano con el IPAE cuando tenemos que revisar a qué se destinó este ingreso de 62 millones pero por lo que respecta a Iroponia lo tomaron a cuenta de deudos el otro lo vendieron en 19 millones 440 mil pesos que es un millón y medio arriba del valor comercial hay uno pendiente que no se ha vendido de 2.5 millones y un predio de 10 millones que lo tiene como dato la Secretaría de Desarrollo Económico parece que está implementando ahí un proyecto productivo entonces me parece que en ese sentido con esta información que tenemos en este momento no habría a mi juicio elementos para detectar algún manejo irregular ya si en el transcurso de estos meses nos hacen llegar información cuando volvamos a tocar el tema de hidroponia por las cuentas 2016 ahí pudiéramos ya observar alguna otra situación pero en este momento creo que está claro hasta lo que va de las cuentas 2015 de ese proceso de liquidación y evidentemente habrá que revisar después en septiembre cómo va el proceso de liquidación con el caso de los trabajadores que evidentemente son los trabajadores que si fueron a una demanda laboral inconformes con lo que seguramente les ofreció hidroponia para liquidar o para concluir la relación laboral pero ahí no podemos hacer nada tendría que ser en su momento la junta de conciliación quien emita el laudo y con eso ya poder avanzar no podríamos intervenir como como congreso del estado en lo que ya viene siendo un proceso de demanda laboral que en su momento tendrá que resolver la junta de conciliación entonces por mi parte yo creo para mí están claras las dudas que teníamos al respecto y si no hubiera una otra intervención compañeros diputados si no hubiera una intervención algo más que comentar el equipo de la auditoría no bueno si no hubiera más observaciones diputada secretaria someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen se somete a votación de elaboración del proyecto de dictamen comisión de hacienda de presupuesto y cuenta diputado fernando levín celaya espinoza diputado jose esquivel vargas diputado ramón javier padilla balán diputado emiliano vladimir ramos hernández diputada gabriela angulo sauri a favor diputado presidente le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad con cinco votos a favor en tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y vamos a poner a consideración de ustedes este proyecto que se ha elaborado por la dirección de apoyo jurídico pero ya no les pregunté si tenían alguna observación que hacer ustedes diputada secretaria por favor lea el proyecto de dictamen dictamen único es de aprobarse y sancionarse la cuenta pública de hidroponia maya s adcb correspondiente al ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de 204 millones 523 mil 98 pesos con 73 centavos sala de comisiones constituyentes de 1974 del honorable poder legislativo en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 30 días del mes de mayo del año 2017 compañeros diputados y diputadas alguna observación con respecto al dictamen de no haberlo diputada secretaria someta la votación por favor se somete a votación el proyecto de dictamen diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa diputado José Esquivel Vargas diputado Ramón Javier Padilla Balam diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández diputada Gabriela Ángulo Sauri a favor diputado presidente le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad con 5 votos a favor en tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión muy bien pues agradecerle al personal de la autoridad superior del estado que nos hayan acompañado en esta reunión gracias contador Manuel Palacios a las diputadas y diputados tanto integrantes de la comisión como no que estuvieron presentes agradecerles también su presencia y declaramos clausurada la reunión de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta siendo las 10 horas con 50 minutos del día 30 de mayo del año 2017 muchas gracias 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 Gracias.